Quiero morir Pero valor no tengo, no tengo miedo a la eternidad Pero te juro, aunque me encuentre muerto, allá en el cielo yo te volveré a amar Pero te juro, aunque me encuentre muerto, allá en el cielo yo te volveré a amar Llórame, llórame cuando yo muera Llórame, llórame mucho mi amor Llórame cuando tú me veas bendito Llórame, llórame mucho mi amor Ay amor, amor, amor Como sufro, chiquitita Y cuando vayas, te visita el ceriterio Viva las flores, las que adornarán mi cruz Sobre mi tumba toda la vida pondrás De aquel amor que solo me diste tú Sobre mi tumba toda la vida pondrás De aquel amor Que solo, que solo me diste tú Adiós Adiós Producciones Imperial Red